Antes de dormir, ¿se debe comer o no? ¿Se debe comer o no antes de dormir? Esa es una pregunta que nos puede causar desvelo. Los expertos responden. Según la revista Southern Living, muchas veces tenemos la duda si debemos o no comer antes de irnos a la cama. Hay veces que no cenamos en la tarde por andar muy atareados y nos da hambre muy tarde. Todos hemos escuchado la advertencia de que el metabolismo baja su ritmo durante la noche y no se debe comer demasiado tarde. Sin embargo, hay varios factores a considerar antes de comernos ese bocado que se nos antoja de noche. 1. Hazle caso a tu cuerpo. Tu cuerpo te manda las señales correctas y es importante reconocer cuando tienes hambre. La experta en nutrición Erin Hennings del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, NJU, dice Tu cuerpo es perfectamente capaz de digerir y absorber la comida a cualquier hora del día. Según Hennings, ignorar el hambre puede resultar en un problema más grave, como crear la tendencia a comer de más o sentir emociones negativas relacionadas a la comida. 2. No escojas un festín de un millón de calorías. Si vas a comer de noche, lo más importante es escoger una comida saludable. La mayoría de las personas no quieren pecar con una comida nocturna que los haga engordar. Según la revista Nutrients, el valor nutritivo de tu comida es más importante que la hora en la que comas. A la medianoche es mejor no optar por una pizza, hamburguesa o tacos picantes. Grandes porciones de comidas altas en grasa o muy picantes pueden empeorar condiciones como la indigestión o el reflujo ácido, añade Hennings. Ella recomienda escoger una cena más liviana como una sopa de lentejas, un sándwich o batido de fruta. 3. Considera los riesgos. 4. Si padeces de diabetes tipo I, dejar de comer en la tarde puede ser peligroso para tu salud y producirte una hipoglicemia. Sin embargo, una persona que padece de obesidad quizás se beneficie de no comer de noche. Un estudio sobre la nutrición realizado en el 2016 revela que las horas en las que comemos durante el día sí afecta la pérdida de peso. Courney Peterson, PHD, explicó. Si se come durante una ventana de tiempo más reducida a lo que acostumbras, de 8 AM a 2 PM, por ejemplo, esto puede ayudar a adelgazar al incrementar la habilidad del cuerpo de quemar la grasa y la proteína. ¿Cuál es la conclusión? En vez de castigarte pasando hambre, puedes comer de noche, pero escoge una comida pequeña, rica en proteína y baja en grasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!